Música Amigas y amigos En el programa 8 Columnas me encuentro con el doctor César Pérez Viva De tránsito por la ciudad de Maracay El doctor César Pérez Viva viene adelantando un conjunto de planteamientos En torno al tema del referéndum revocatorio presidencial Referéndum revocatorio presidencial RRP Establecido en la constitución del país Luego de su última aprobación Es una figura nueva Solo el presidente Hugo Chávez Vía Se sometió a un referéndum revocatorio No sabemos si en esta primera mitad de este siglo XXI Habrán otros jefes de Estado capaces de someterse al referéndum revocatorio Bienvenido al Estado Zulia César Te saludamos Gracias Rafael Un grato placer para mí compartir este espacio contigo Acá en esta tierra tan maravillosa Como es la tierra del sol amado Maracaibo Mucho frío ¿Verdad? Bueno, parece mentira que la ciudad más fría de Venezuela se llama Maracaibo Aunque últimamente no tanto Porque con esta tragedia de los cortes eléctricos Los aires acondicionados ya no están funcionando Entonces tenemos que disfrutar del calorcito zuliano Pero muy complacido Rafael De dialogar contigo De saludar tantos amigos Cada vez que uno viene a Maracaibo Bueno, estamos ya al momento de esta conversación Saludo a mi amigo Marco Rivero De doctor Oye, tengo un camarógrafo de lujo Qué barbaridad Bueno Yo quiero hablar del referéndum revocatorio Pero César, te tengo que consultar En esta recta final del proceso electoral Del 21 de noviembre Ya conozco tu planteamiento Y no quisiera echarle leña al fuego Pero, ¿cómo has visto? En líneas generales A la oposición En estos preparativos electorales Para el proceso del 21 de noviembre ¿Tú quieres picarle la lengua? ¿Ah? Al cristiano ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, yo hago votos porque todavía de aquí al 21 de noviembre Nuestros amigos que participan como candidatos al proceso electoral Los que están conduciendo de alguna manera las organizaciones Pongan por encima de cualquier interés personal El supremo interés del país Y podamos simplificar la plataforma electoral Y digo simplificarla porque me resulta realmente alarmante Que tengamos 70 mil candidatos Frente a apenas los 6 mil que puso el gobierno Mientras que el gobierno juega cerrado Nosotros tenemos muchos candidatos a todos los cargos Y eso no es bueno en este momento Porque este no es una democracia normal Donde se puede competir Donde se puede, digamos, garantizar la proporcionalidad Donde se elige a un alcalde, un gobernador Y va a poder dirigir los destinos de su circunscripción de forma normal Estamos metidos en una dictadura marxista, comunista Que ha cerrado totalmente los espacios democráticos Y que ha confiscado la descentralización Maduro representa en estos tiempos Un personaje más centralista que cualquiera de los caudillos del siglo XIX Realmente es bárbaro el nivel de concentración de poder que se ha dado Y cómo se ha burlado la constitución Respecto a las competencias y los recursos de los estados y los municipios Y hoy que estoy en Maracaibo Tengo que reivindicar lo que los zuleanos y los tachirenses Hemos luchado para que las regiones tengan peso y tengan valor Entonces es muy importante permitir que los ciudadanos Sean los que propongan sus líderes A las alcaldías y gobernaciones Y no que cuatro personas en Caracas repartan los cargos Como quien reparte barajitas No es justo eso Lo escuché a Marcos cuando tuvimos la oportunidad de conversar Y en las regiones los políticos suelen reclamar y pedir Que las decisiones políticas de las regiones No se tomen en Caracas Pero al mismo tiempo tenemos partidos centralistas Con estructuras centralistas Y con decisiones también centralistas Entonces esto es una dicotomía que yo no entiendo mucho Se intentó resolver este asunto Obligando o incluyendo en la constitución Algunas normas, algunos elementos para que los partidos Fueran democráticos ellos mismos Y sus directivos fueran electos en elecciones Que los candidatos fueran escogidos en procesos internos Pero los partidos tampoco le paran en eso Es que la cultura del autor Bueno, Rafael, es muy importante ese tema Lo cual evidencia una cultura antidemocrática O no democrática en el conjunto de la sociedad El chavismo vino para impregnar a todo el cuerpo social Con un autoritarismo Un neo-autoritarismo del siglo XXI Y lamentablemente no solo se ha limitado a controlar A centralizar al Estado Sino que ha contaminado a toda la sociedad Incluido nuestros partidos Que son hoy en día estructuras antidemocráticas y centralizadas Que no han vuelto a ser una elección Para escoger sus liderazgos y sus representantes Y eso necesita un cambio Yo no puedo predicar la democracia Si yo no la practico Y nosotros tenemos la obligación De practicar la democracia De vivir la democracia Porque la democracia No solo es un sistema de gobierno Es además un sistema de vida Y tenemos que vivirla en la familia Vivirla en el barrio En la urbanización En el edificio Vivirla en la institución donde me muevo En el colegio de periodistas En el colegio de abogados Vivirla en el partido donde milito Pero lamentablemente La cultura del autoritarismo La cultura centralista Contaminó a todo el cuerpo político de Venezuela Y ese es un daño Que tenemos la obligación de revertir Y para eso es necesario salir de Maduro Porque Maduro encarna ese autoritarismo Bueno, yo no sé si eso será cierto Pero desde el año 90 Un líder político, Juan Pablo Álvarez Paz Se refirió a eso como el partidismo agudo Así que esto no es nuevo de la revolución La revolución habrá A ver Profundizado y empeorado El tema del centralismo Incluso recuerdo que Jordania Hablaba de la Descentralización Desconcentrada Desconcentrada Al comienzo del mes Generando Eso es un poquito Son términos contradictorios Sí, bueno, pero lo digo Porque si es descentralización Es descentralización Y la desconcentración es típico Del centralismo Bueno, será un tema Que quería Rápidamente tocarlo Tocarlo contigo Porque En este país Hay líderes políticos Que no caben en un partido Y ellos Vienen Y fundan su propio partido Otro Otro drama Eso se llama fraccional Eso se llama el fraccionalismo Entonces Dios mío El tema de los partidos políticos Y en líneas generales De la oposición Hay quienes piensan que Debemos Pensar en un Reacomodo De la oposición Buscar será una elección Donde todos se cuenten A ver Quién Quién tiene Qué Y ver Si Pueden transitar El camino De la unidad Entonces Quisiera Una reflexión Final Para irnos al corte Y entrar a lo que viniste Bueno, pero finalmente El tema de la democracia Como forma de vida En una sociedad Como la venezolana Supone Internalizar En cada uno de nosotros Los actores Una cultura democrática Y eso se ha perdido Se ha perdido ¿Cómo la recuperamos? Yo creo que pasa Por recuperar el país Pero entre tanto Recuperamos el país Y la democracia Quienes estamos En la vida política Tenemos que dar Testimonio de eso Testimonio de Autenticidad democrática Testimonio De Desprendimiento De humildad Y no la soberbia De que yo me siento Dueño De cualquier escenario Y por lo tanto Excluyo Y atropello A todo el que se ponga De por medio Y esa cultura No contribuye A unificar al país Como lo requerimos En este momento Bueno vamos a una pausa Estamos en el Colegio de Abogados Del Estado Zulia Regresamos rápidamente Con César Pérez Ya regresamos con A 8 Columnas Continuamos con A 8 Columnas Continuamos Nuestro programa A 8 Columnas Con el doctor César Pérez Díaz Bueno hablemos Del referéndum Tuviste por acá Por el colegio Nuestro colegio de abogados A dar una charla Cuéntenme Cómo va eso Cómo van los trámites Del referéndum Revolta Bueno vamos a hablar De dos planos El plano institucional Y el plano político En el plano institucional El CNE Tiene engavetada Nuestra solicitud Nos está aplicando Una línea Conocida en el derecho Como el silencio Administrativo negativo Al no pronunciarse Nos está negando La activación En este momento Lo queríamos hacer Para noviembre Cuando solicitamos El referéndum El 21 El 24 El 25 de mayo De este año Tú y yo hicimos Un programa muy bueno Vía Zoom Y yo decía allí Que una propuesta Por cierto Que no es mía De la doctora Cecilia Sosa Gómez Presidenta de la corte Es que hubiese Una tercera urna El 21 de noviembre En una se vota por alcalde En otra por gobernador Y en la tercera Se votaba Si el señor Maduro Continúa o no En el poder Obviamente Maduro Se aterrorizó con esto Y mandó a parar todo Y guarden ese escrito No hablen de eso Pero También eso Nos está dando Un mínimo De certeza jurídica Porque si no Nos han abierto La posibilidad Para esta fecha De activar el referéndum Entonces es el 10 de enero Que se activa Y por lo tanto El 11 de enero Estaremos nuevamente Solicitando Que se proceda A convocar El referendo revocatorio Pero políticamente Ha habido Una especie De sacudón Subterráneo Por la sociedad Y lo reflejan Las encuestas Si usted analiza La última encuesta De consultores 21 O la de La de Seijas Que fue Contratada Por el centro De estudios políticos De la universidad Católica Andrés Bello En Caracas El 65% De los venezolanos Les gusta Apoyan la iniciativa Del referéndum revocatorio Y el 80% De los venezolanos Quieren cambiar A Maduro Es decir Políticamente Ha tenido un efecto Muy importante Y a nivel De los ciudadanos Venezolanos Existe una expectativa De que pueda Facilitarse el camino Para que se resuelva Por la vía electoral Constitucional Democrática La crisis Yo no soy ingenuo Y se lo decía Aquí a los amigos En el colegio de abogados De Maracaibo No soy ingenuo Respecto De lo que Tiene entre manos Maduro Y su camarilla Y no es otra cosa Que buscar la forma De impedirlo De obstruirlo Sin embargo La capacidad De organización La fuerza El ánimo El espíritu Con que Venezuela Busque el cambio Va a poner En 3 y 2 Al régimen Porque si no lo acepta Va a tener que cometer Otro atropello Y confiscar un derecho Del pueblo venezolano Pero A ver Quisiera que me explicaran Un poco más Porque tú dices Que hay la posibilidad Del 11 de enero De reactivarlo nuevamente De qué tiempo Estamos hablando ¿No es un derecho Preclusivo La convocatoria O el revocatorio? No Fíjate que Primero la constitución Establece que Cuando se cumpla La mitad del periodo Nace el derecho Nosotros solicitamos Que una La activación El 24 El 25 de mayo Porque el presidente Seguramente Ante la asamblea Constituyente El 24 Pero el presidente Se adelantó La fecha Bueno Por lo tanto Le dio inicio El periodo En esa fecha La constitución Dice que el periodo Comienza el 10 de enero Pero como estos señores Construyen unas teorías De derecho constitucional Extrañas Y entonces Ellos justifican Que hay una asamblea Constituyente Que la asamblea Constituyente Supra constitucional Y casi que puede Desaplicar y desconocer La constitución Por la vía De la constituyente Dictaron una ley Llamada ley Contra el bloqueo Mediante la cual Desconocen Todo el procedimiento Constitucional Para la venta De activos Por ejemplo Entonces Ahí tú tienes Un ejemplo De como desaplican Un derecho Constitucional Positivo Escrito A través de una asamblea Constituyente Entonces Cambian la constitución Por una asamblea Constituyente Entonces Esa figura Que nosotros Estudiamos Con detenimiento Nos llevó a solicitarlo Para el 25 de mayo Ok Al haber silencio Entonces entendemos Que ellos nos están diciendo Que es el 10 de enero Entonces el 10 del 11 de enero Tenemos que solicitar Lo cual Si el periodo comienza El 11 de enero Y el referéndum Se hace durante En el cuarto año Del periodo El resultado Es que hay elecciones Presidenciales Resultado Hay elecciones Presidenciales Si se hace el referéndum Entre el 11 de enero Del 2022 Y el 9 de enero Del 2023 Porque ahí es El cuarto año Del periodo constitucional Si el referéndum Se llega a hacer Después del 10 de enero Es decir El 11 de enero Del 2023 No hay elecciones Presidenciales Sino que el periodo Lo termina el vicepresidente Nosotros tenemos interés En que haya elecciones Presidenciales Nosotros somos partidarios De que haya elecciones Presidenciales Y para eso Es que Estamos buscando Esas elecciones Presidenciales Por la vía Del referéndum Revocatorio Ahora En la pasada ocasión El presidente De Maduro El gobierno Encontró Un subterfugio Legal Para evadir La convocatoria Del referéndum Revocatorio Y para eso Se dijo Que la solicitud Había sido Extemporánea Ustedes están previendo Que estas dos fechas 25 de mayo Del 2021 Y 11 de enero Del 2022 Ustedes No temen Que el gobierno Invoque una u otra Bueno Que ya por eso Nosotros bloqueamos La primera En consecuencia No queda Sino una sola Que es la del 10 de enero Eso ya está Clarísimo Ahora bien Volverán a solicitar El 11 de enero Ahora bien Pero eso No quiere decir Que estos señores No recurran A cualquier Artificio Legullerico Porque usted Me habló Una palabra Subterfugio legal No eso no es legal Lo que hicieron Lo que hicieron Le pusieron Un traje de legalidad Es como que usted A un Perdón A una dama Le pongo un traje De hombre Eso no quiere decir Que sea hombre O a un hombre Le pongo un traje De dama Eso no quiere decir Que sea dama ¿Me entiende? Entonces una cosa Es el traje Que usted le ponga Ellos hicieron Unas sentencias Totalmente contrarias A derecho Unas sentencias absurdas Y confiscaron El derecho Al revocatorio Se lo robaron Así para hablarlo Claramente Se van a volver A lanzar la parada De robarse El referéndum El año que viene Se va a negar Maduro A contarse Hasta el pueblo De Venezuela Porque el referéndum Es un instrumento También De solución De crisis política Y Venezuela Tiene una tragedia No una crisis Tiene algo La crisis Es un estadio De descomposición Pero la tragedia Es algo superior Entonces La legitimación O no De un sistema político Está planteado En la constitución Venezolana Precisamente Para hacerlo A la mitad Del periodo Y si Nicolás Maduro Se niega Como yo estoy seguro Que en el fondo Él se quiere Evadir De ese referéndum Y si se niega Es porque Definitivamente Ha decidido Convertirse En el Por excelencia De Venezuela Y yo desde aquí Desde el Zulia Reto a Nicolás Maduro A que le diga Claramente al país Si va a facilitar O no el referéndum Nicolás Diga Si te vas a contar O vas a echarle mano Al derecho Del pueblo venezolano Tú tienes una obligación Con Venezuela Tú tienes que respetar Esa constitución Tú tienes que contarte Nicolás Deja De estar evadiendo Tus deberes Como autoridad En el ejercicio Del poder Bien Vamos a una nueva cosa Estamos conversando Con el doctor César Pérez Viva Ya regresamos Ya regresamos Con A ocho columnas Continuamos César Pérez Viva Lo político De la solicitud Del referéndum Rebucatorio Deberán Acompañar Los partidos Políticos De esta solicitud Que gestiones Se están haciendo Toda la sociedad Democrática Tiene el deber Político Y moral De acompañar Al pueblo venezolano A superar Esta tragedia Y los partidos Son una parte Fundamental De la sociedad Democrática Y yo espero Que todos ellos Todos Absolutamente todos Colaboren Y pongan Su mejor esfuerzo En impulsar Esta iniciativa ¿Qué se está haciendo? Hablar Explicarles Invitarlos A que colaboren A que asuman Y que lo asuman En términos De espíritu De unidad No con la voluntad De hegemonizar De excluir Sino con el ánimo De construir Una verdadera unidad Del país Donde todos Podamos Sentirnos cómodos Colaborando Y trabajando Para recuperar A nuestra democracia Y a nuestro país Bueno César Está muy bien Eso Pero en conclusión Se está conversando Con los partidos Sí, claro Yo mismo he hablado Con Juan Guaidó Sobre este tema Como presidente De la asamblea Del 2015 Como líder Importante De la oposición Política venezolana Y le he planteado Que en la mesa De México La oposición Debe exigirle A Maduro Condiciones Para este referendo No exigirle El referendo O sea No pedirle El referendo Porque el referendo Es un derecho Y está allí La constitución Yo no tengo que ir A rogar No, eso está En la constitución Pero el gobierno Sí tiene que Comprometerse Ante el mundo A que no nos va A sabotear El referendo A que no va A seguir colocando Alcabalas Como las que ponen Las carreteras Para hacer el referendo Sino que este referendo Es un derecho político De la misma categoría Que la elección presidencial Y por lo tanto Todas las garantías Toda la infraestructura Toda la plataforma Orgánica Funcional Tecnológica Que tiene el Estado Venezolano Tiene que ser colocado Al servicio De los ciudadanos Para que ellos digan Si Maduro sigue O se va Bueno Y esas conversaciones Digamos Han arrojado Algunos compromisos Guaidó Va a apoyar El referendo Revocatorio Él ha declarado En varias oportunidades Que es una herramienta Que tienen ellos También en consideración Y lo mismo Se le ha planteado A todos los partidos políticos A todos los sindicatos A las academias nacionales A las iglesias A los ciudadanos Es decir Esta iniciativa No es Y no puede ser Ni propiedad De una persona Ni de un partido Ni de un grupo Sino de todos Todos tenemos Que estar participando Y cada quien Aporta lo que puede aportar Cada quien Tiene un talento Dios nos dio A todos Un talento Con el cual Vivir Y esos talentos Al servicio Del bien común De la sociedad En su conjunto Pueden movilizar De manera efectiva A toda la sociedad Hay un comité promotor Del referéndum Hay una comisión El comité tiene Un significado En la literatura política Que es como El comité ejecutivo Del partido ¿Verdad? Como no es El movimiento No es un partido Pero es tanto Deben estar todos los partidos No es una sola persona Pero debemos estar Los ciudadanos Esta es una comisión Ni calvo Ni con dos pelucas Así es Una comisión Donde puedan participar Partidos Personalidades Grebios Y la hay A nivel nacional Y hoy aquí en el Zulia Hemos logrado También la presencia De sectores Sindicales Académicos Políticos Vecinales Interesados en el tema Y ellos mismos Se van a Se van a constituir Se van a organizar Para impulsar Este proceso En el Zulia Que por lo demás Es el estado número uno De la república En población Y en su ubicación En todo lo que significa Geopolíticamente el Zulia Es muy conveniente Que todos los sectores Zulianos Contribuyan a esta iniciativa ¿Quién será El líder político Que se haga Responsable De la convocatoria De ese referente? Yo no creo que puede haber Un líder político Que se haga Porque esto no es Iniciativa de un líder político Somos muchos Los dirigentes políticos Que estamos en la lucha Yo creo que eso Tiene que ser Una responsabilidad De la sociedad Porque cuando tú me preguntas ¿Quién es el líder? Estamos recurriendo A la vieja figura Del caudillismo Tiene que haber Un jefe Un general Un comandante En jefe Que comande las tropas Y este es un movimiento Ciudadano Bueno pero Pero debe haber Alguna forma Así sea organizada A eso es otra cosa Que es responsable De la solicitud Bueno Nosotros Fulano de tal Nosotros vamos a ser Responsables De la convocatoria Triunfa la convocatoria O no triunfa Rafael Pero si eso queda En el aire O no No solo está en el aire La solicitud Presentada Ante el Consejo Nacional Está firmada Por un conjunto De ciudadanos Y en cada estado Los ciudadanos Mencioname alguno Si recuerdo Como no Pero por favor Ahí están Dentro de los tramitantes Personas como El doctor Nelson Chitti Larroche Jefe de la cátedra De derecho constitucional De la universidad Simón Bolívar Está el licenciado Nickmer Evans Que es Un dirigente político Que formó parte Del propio gobierno De Chávez Y que tiene un movimiento Llamo movimiento Democracia E integridad Está Por ejemplo El doctor Oscar Hernán Que es profesor De derecho constitucional En la universidad Simón Bolívar Está el ingeniero Alirio Oliveros Que fue presidente Del Instituto Agrario Nacional En el gobierno Del presidente Carlos Andrés Pérez Tenemos el respaldo De personalidades Como Humberto Celli Que fue la presidente Nacional de Acción Democrática Como Eduardo Rochelander Que fue la contralor General de la república Como el doctor Román José Duque Corredor Que es miembro De la Academia De Ciencias Políticas y Sociales Como la doctora Cecilia Sosa Acosta Que fue presidenta De la Corte Suprema de Justicia El doctor Ricardo Conbellas Que ha sido Constituyente Y ha sido además Ministro De la descentralización Y de la reforma política En Venezuela Profesor de Derecho Constitucional La lista es enorme Hay miembros De la Federación De Centros De las Universidades Hay miembros De los gremios El profesor Orlando Azulú Presidente De la Federación Venezolana De Maestros Están los del colegio De profesores Los gremios Los docentes De la Universidad Central Y así Cada uno Acá en el sur Habían dirigentes sindicales El doctor El doctor Carlos Alaymo Que tiene El presidente Del partido Centro Democrático También forma parte Del diputado Ismael León Que es diputado Del partido De Voluntad Popular El doctor Antonio De Carri Que es el presidente Del partido Alianza del Lápiz Hay una cantidad De sectores Diversos Y eso es apenas Digamos una abre boca Pero eso está abierto Eso es como un vagón de metro Ahí vamos Incorporándonos Todos los que tengamos Voluntad de cambio En Venezuela César Muchas gracias Por tu Gracias a ti Rafa Al estado suya Y espero Luego de toda esta Tormenta electoral Del 21 de noviembre El tema Comienza a ser debatido Digamos nacionalmente Y que los partidos Se pronuncien Porque al fin y al cabo Los partidos Son factores importantes Para movilizar Los partidos Son las herramientas De la acción política Son instituciones fundamentales Que el país Necesita recuperar Hoy en día Están intervenidos Por sentencias Del Tribunal Supremo Y están además Anquilosados Porque No han vuelto A oxigenarse Con la savia Que viene del pueblo Así que es necesario Recuperar nuestros partidos Políticos Y a ellos Los estamos también Invitando A que pongan su aporte Para recuperar La democracia La paz Bienestar Y el progreso De Venezuela Muchas gracias Rafael César Pérez Viva Lo repregunto Porque por si acaso Se me escapa una noticia Por allá Para el próximo año Además del debate Revocatorio Tendremos que ir mirando Cómo resolver Cómo resolver La candidatura presidencial En la oposición Cómo crees tú Se debería resolver Una llapa Muy breve Bueno Yo creo que El elefante Que comence Solo por pedacitos Vamos primero A resolver el tema El referendo Ahora El día que haya Elecciones presidenciales Se verá cuál es el escenario Lo ideal es que sean La gente Los ciudadanos Los que decidan Todo Que sea el pueblo Venezolano El que resuelva Quienes son sus líderes Quienes son sus candidatos A la presidencia Al parlamento A las gobernaciones Esa ha sido mi tesis siempre Y la sigo defendiendo De manera total Gracias A ustedes Mil gracias Por la sintonía Sigan con nuestra Excelente programación Altyazı M.K.